La variante Omicron ha mutado. Sí, ya existe otra versión de este virus, pero les aclaro desde el principio que en este video solo van a escuchar buenas noticias. Hola a todos, soy el Dr. Veller y hoy te voy a contar todo lo que se sabe sobre esto, pero también te voy a informar cuánto la infección natural por Omicron te protege. O sea, tuviste COVID 19 en esta ola de Omicron. Estás protegido, sobre todo contra las otras variantes que circulan Delta, que es más peligrosa, por ejemplo. Además, te voy a estar contando la efectividad de las vacunas tanto con dos como con tres dosis contra la variante Omicron, ya que ahora, después de más de dos meses desde el surgimiento de esta nueva variante, tenemos más datos para poder informarles. Pero primero déjenme transmitirle un poco más de esperanza y buenas noticias. Como les dije en otros videos, estamos caminando hacia el final de la pandemia y ahora no soy solamente yo el que lo digo. El doctor Hank Klug, director de la OMS, específicamente de la región europea de la OMS ha dicho que Europa podría estar entrando hacia el inicio del final de la pandemia. Según la OMS, se pronostica que el 60 por ciento de la población europea se infecte con Omicron hasta marzo del 2022 y esta granula de infección va a generar en la población inmunidad, obviamente. Enseguida te voy a contar la importancia de la inmunidad natural por Omicron, pero esto asociado a la vacunación, que ya es obligatoria en varios países de Europa, va a traer a la población una gran protección. Por todo esto hay que tener esperanzas. Tal vez en el 2022 la pandemia va a salir de su fase crítica, de su fase de emergencia, para entrar en una fase más controlada, la fase de estabilización. Y de a poco el COVID va a pasar de pandémico a endémico. Obviamente esto va a comenzar en los países más desarrollados, principalmente países europeos. Quizás después se ha ido de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, para finalmente llegar a América Latina. Y ojalá no me esté equivocando, pero las predicciones de los especialistas son esas. Pero por otro lado, la OMS también recalcó que es importantísimo mantener las medidas protectoras aún, porque todavía estamos en la fase crítica y nuevas mutaciones pueden surgir. De hecho, ya está ocurriendo, como a continuación les voy a contar. Aún es muy temprano para bajar la guardia. Hablemos entonces de esta nueva versión de Omicron que hay por detrás de todo esto. Países de Europa, Dinamarca, Suiza, incluso el Reino Unido, India, Sudáfrica, están comenzando a reportar esta nueva forma, esta nueva versión o subtipo de Omicron que se la llama técnicamente BA.2. Recordemos que la versión original de Omicron se la llamaba BA.1. Esta nueva versión está bajo investigación. Aún no está clasificada como una variante que preocupa. Se trata en realidad de un sub linaje o en palabras simples, un subtipo de Omicron y se la conoce desde el 6 de diciembre. Pero qué es lo que ocurre? A partir de la primera semana de enero, los casos se están reportando cada vez más. Los medios de comunicación la están llamando la variante silenciosa de Omicron. ¿Por qué? Porque al parecer le faltan algunas mutaciones que hace que sea muy difícil de detectar por las técnicas comunes de PCR, principalmente por los test de PCR llamados rápidos, aquellos que te haces el hisopado y queda listo el resultado en el mismo día. No todos los test de PCR pueden detectar a esta variante y esto podría tener un peligro que enseguida te lo voy a contar. Pero les aclaro que hasta la fecha no existe ningún tipo de alarma o de alerta por esta nueva sub variante de Omicron. Ahora existe un peligro y por un motivo hay más chances de falsos negativos en los testes de PCR. Y esto puede hacer que una persona con COVID no se aísle o salga del aislamiento prematuramente con el riesgo de contagiar más. En palabras más simples, podés estar infectado con esta nueva sub variante, pero cuando te haces el hisopado te da negativo. Además, se sabe que el 10 de diciembre ya estaba presente en por lo menos 22 países, incluyendo India, Sudáfrica, Reino Unido, Filipinas, Suiza, Dinamarca, etcétera. Pero lo más importante que nos tienen a todos muy curiosos, es más contagiosa que la Omicron original o causa enfermedad más severa. Bueno, todavía no lo sabemos. Hasta la fecha los datos no revelaron que causa enfermedad más grave, pero todavía es muy temprano para decirlo. Seguramente en las próximas semanas estaremos hablando más de él. Pero bueno, sigamos con buenas noticias. Les traigo unos datos muy interesantes. Al parecer los pacientes que están vacunados y se infectan con Omicron están protegidos contra la variante Delta. Un pequeño estudio reveló que los pacientes que estaban infectados con la variante Omicron desarrollaban anticuerpos que eran capaces de neutralizar a la variante Delta. Ahora aquellos que se habían infectado con la variante Delta, no las anteriores, no tenían anticuerpos que neutralizaban a Omicron. Esto que les dije se vio principalmente en los vacunados, ya que en los pacientes que no estaban vacunados, la respuesta de anticuerpos fue mucho más variable y menos confiable. Gracias a esto podemos entender por qué hay tantas personas que ya se habían infectado con variantes anteriores, como la Delta, por ejemplo, pero que ahora se están reinfectando. También entendemos por qué Omicron está desplazando Delta en todos los lugares en donde surge. Actualmente en los Estados Unidos, por ejemplo, 99.5 por ciento de las muestras de los pacientes infectados corresponden a la variante Omicron. Delta de a poco va a desaparecer, es decir, Omicron y Delta no van a coexistir. Omicron va a eliminar a Delta y en palabras un poco más optimistas a Delta le está costando cada vez más infectar y mandar a las personas al hospital. Ahora les quiero responder algo que me preguntan muchísimo. ¿Cuál es la mejor inmunidad que podés tener en la pandemia? Bueno, al parecer, si estás vacunado y te infectas con la variante Omicron, desarrollas una defensa que es muy superior a las otras. Es decir, la mejor inmunidad parece ser la combinación de una inmunidad generada por las vacunas más una inmunidad natural. Al estar vacunados te podés infectar, como les voy a contar a continuación cuando les hable de la efectividad de las vacunas. Pero en la gran mayoría de los casos los síntomas van a ser leves, no vas a tener enfermedad grave y no vas a morir. Veamos rápidamente ahora una explicación que se obtuvo a partir de un experimento de cómo Omicron causa enfermedad menos severa que la variante Delta. Se realizó un experimento en donde se utilizó tejido de pulmón humano y se vio que la variante Omicron pintado acá en color negro es muy eficaz para infectar al tejido bronquial y a las vías aéreas superiores. Ahora la variante Omicron al mismo tiempo es menos eficaz para infectar al pulmón. Por otro lado, la variante Delta acá en rojo es muy eficaz para infectar al pulmón, causando más neumonías. Es decir, Omicron al producir una infección más localizado en los bronquios, causando bronquitis e infección de vía aérea superior, como si fuese un resfriado, se transmite más, pero al mismo tiempo es menos severo porque causa menos neumonías, menos compromisos del tejido pulmonar. Pero bueno, recordemos que Omicron infecta tanto y contagia tanto que siguen habiendo casos graves. Obviamente, como les voy a contar a continuación, principalmente en los pacientes que no están vacunados o tienen la vacunación incompleta y en aquellos más vulnerables, de mayor edad o con múltiples comorbilidades. Veamos por último cuál es la efectividad de las vacunas contra Omicron y para eso les voy a mostrar los datos de más de 760 mil pacientes que fueron obtenidos en Reino Unido. Primero les voy a hablar de la efectividad contra la infección sintomática y después la efectividad contra enfermedad grave. Con la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, cuando tenemos dos dosis aplicadas al comienzo, después de dos a cuatro semanas, la efectividad es de 50 por ciento contra Omicron. Una efectividad que es parecida a la efectividad que tiene la vacuna de la gripe, por ejemplo. Ahora, qué es lo que ocurre después de 20 semanas? La efectividad contra infección sintomática cae hasta casi nulo. Es por eso que hay tantas infecciones en los pacientes que estaban vacunados con dos dosis. Por otro lado, tener dos dosis de la vacuna de tipo ARN, como por ejemplo, Pfizer o Moderna. Al comienzo, dos a cuatro semanas, la efectividad contra infección sintomática es del 70 por ciento, 65, 70 por ciento, pero 20 semanas después cae para 10 por ciento. O sea, prácticamente nulo también. Ahora tenés dos dosis de alguna otra vacuna y te aplicas la tercera dosis con una vacuna de tipo ARNM, Pfizer o Moderna, que es lo que más se está recomendando actualmente. La efectividad aumenta nuevamente para 75 por ciento en las primeras dos a cuatro semanas desde la tercera aplicación, pero después de 10 semanas cae para 45 por ciento. Recordemos que esto que les estoy diciendo es para la infección sintomática. Ahora, cuál es la efectividad contra la enfermedad de grave? Qué es lo que más nos importa realmente? Y esto se vio principalmente con Pfizer y Moderna. Después de una aplicación, el riesgo de hospitalizarte cae un 58 por ciento aproximadamente en las primeras semanas. Dos dosis de las vacunas disminuyen hasta 64 por ciento el riesgo de hospitalizarse, incluso hasta 24 semanas después de la segunda aplicación. Es una efectividad para enfermedad grave aceptable. Ahora fíjense esto. Aplicarse la tercera dosis aumenta la efectividad contra enfermedad de grave para 90 92 por ciento en las primeras dos a cuatro semanas de la tercera aplicación, pero cae para 83 por ciento después de 10 semanas. Ahora que caiga para 83 por ciento no quiere decir que la vacuna sea mala. Las personas se siguen muriendo por Omicron y las vacunas es la mejor forma de protegerlas. Recuerden que los de mayor riesgo son las personas que no están vacunadas, los pacientes de más edad y los pacientes con múltiples comorbilidades. Ahora recuerden lo que les dije anteriormente. Quizás las personas que están vacunadas, sobre todo con la tercera dosis, pero de igual modo tristemente se infectan con Omicron, desarrollen una inmunidad que sea más protectora. Si quieres saber cómo aumentar tus defensas de manera natural, mira el video que les hicimos específicamente hablando de esto. Pero el mensaje te quería dejar en este video es que es verdad que Omicron es menos severo, causa enfermedad menos grave, pero esto se aplica principalmente a las personas que están vacunadas, sobre todo con tres dosis. La pandemia no terminó. No debemos bajar las guardias. Todos los reportes en todos los países muestran que la mayoría de las personas que están internadas graves por neumonía por Omicron son personas que no están vacunadas o tienen 70, 90 años y tienen múltiples comorbilidades. Esto es lo que ocurre en la práctica en la mayoría de los casos. Por eso es importantísimo que todos nos vacunemos. Incluso si eres joven y pensás que estás protegido por tu juventud o porque no tenés enfermedades, debes vacunarte porque al estar vacunado te infectas menos, contagias menos y hay menos riesgo que el virus mute. Actualmente el virus mutó nuevamente. Tenemos la nueva versión de Omicron. Todavía no se sabemos si es más severa, si es más contagiosa. Ojalá se vengan datos positivos en las próximas semanas. Pero no hay duda. La única forma de terminar con la pandemia es vacunándonos. Espero que el video te haya gustado y resultó informativo. Déjame tu comentario. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Y por favor, escribinos en los comentarios qué video te gustaría que hagamos a continuación. Nos vemos muy pronto. Un saludo desde mi rincón del mundo.